Bienvenido al día cuarto de la consagración a San José. Felicísimo día de mi desposorio con la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh queridísimo San José, me consagro en tu honor y me doy enteramente a ti, para que tú seas siempre mi Padre, mi protector y mi guía en el camino de la salvación. Obtén para mí una gran pureza de corazón y un amor ferviente a la vida interior. Siguiendo tu ejemplo, que todos mis actos sean para la gloria más grande de Dios, en unión con el divino corazón de Jesús y el corazón inmaculado de María. Oh bendito San José, ora por mí, para que pueda compartir en la paz y alegría de tu santa muerte. Amén. Meditación del día San José te habla En primer lugar, confíame tus oraciones, soy el tesorero de las gracias del Altísimo. Las entregaré a la Virgen María para que ella se las entregue a Jesús. Si deseas fortaleza en las dudas, yo seré tu consejero. Si deseas fortaleza en las tribulaciones, yo seré el confortador. Si deseas crecimiento en tu vida espiritual y acudes a mí, alcanzarás todas las virtudes. Hoy, quiero hablarte del felicísimo día de mi desposorio con la Santísima Virgen. Ese día, me embriagué de la abundancia de la casa de Dios y bebí del torrente de sus delicias. Ese día, florecí como palmera y como cedro del Líbano. Extendí mi sombra bienhechora en la casa del Señor. Ese día, me hacía cooperador de la obra de la redención. Ese día, la mujer del Fiat venía a formar parte de mi vida. Desde ese día, era el camino más corto, más rápido y más seguro para llegar a María. Desde hoy, proponte amar a la Santísima Virgen María. Hazte su esclavo de amor. Conságrate a su inmaculado corazón y compórtate como el mejor de sus hijos. Ella es la dispensadora divina de los tesoros de Dios. Ella es la obra más perfecta de las manos del Omnipotente. Ella es la estrella luminosa y resplandeciente. Ella es el astro más luminoso del firmamento. Ella es la madre más tierna y compasiva de los hombres. Reza para que los esposos se amen con sinceridad, vivan en la fidelidad absoluta, haya honestidad en sus acciones, para que imiten los valores de la Sagrada Familia de Nazaret. El reto de hoy Reflexiona en tu identidad glorificada como hijo de Dios Padre y cómo estás ayudando a que aquellos que se te han confiado para su cuidado estén más cerca de Dios. Tomemos un minuto para meditar estas cosas en nuestro corazón. Oración final Oh, celestial José, por el corazón de Jesús y el de María, por tu mismo corazón, te ruego que tomes un especial cuidado por la santificación de mi alma. Te pido que tú mismo seas mi director, mi guía, mi padre, y modelo en la vida espiritual, en el camino de la perfección, para que imitando tus virtudes obtengas mi felicidad eterna. Amén. Y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.